Es el turno de Federico Mora, pero vamos a escuchar los comentarios de ese participante pos a su presentación. ¿Quién nos quiere contar lo descubrimos ahora adelante? ¿Estás perdido? Yo soy Federico Mora de Virus. Te felicito porque si bien la presentación anterior estuvo buena, esta ha estado mucho mejor. Te he notado mucho más conectado con la mirada, los movimientos con naturalidad. ¿Ya estás en personaje? Sí, cada día se me queda más el movimiento. ¿El pasito de la culebra? Sí, el pasito de la culebra, de la víbora, más los ojos también que complementa. ¿Cómo es ese pasito? Viene más pasitos de repente. Más que pasitos se vienen looks nuevos, canciones nuevas, porque Federico ha tenido una trascendencia enorme en lo que es música y yo estoy imitándole en todas las facetas, en todos sus tiempos. Hoy estás con el look de la Pepa. Hoy estoy con la Pepa, querido. Fue mano. Soy el único rockero en esta temporada, así que estoy dando todo de mí en cada gala y creo que el apoyo más que todo es indispensable del público, porque yo soy Federico Mora. Y el tercero de nuestro invitador de Federico Mora. ¿Cómo va a venir el productor y te va a decir para que no metas la pata por si acaso el tema guadu-guadu? Y eso que no dijo esa palabra, ¿no? No dijo esa palabra. Sí, sí, sí. En el escenario ya está. Federico Mora, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con su presentación. ¡Ya venimos! Ya estamos de vuelta con esta noche de sentencia en Yo Soy. Hoy viene guadu-guadu, canta el señor Federico Mora. Yo soy Federico Mora de Virus. Estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa y perdiste la razón Los días pasan y seguís siempre igual Voy a sacarte el nivel de encastar Este sábado a la noche te paso a buscar A bailar el guadu-guadu que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más Tuvo el tiempo guadu-guadu para relajar Estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa y perdiste la razón Los días pasan y seguís siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado a la noche te paso a buscar A bailar el guadu-guadu que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más Todo el tiempo guadu-guadu para relajar ¡Gracias! 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 Guadu-guadu-guadu-guadu-guadu-guadu ¡Guau-guau-guadu! Nuestro Federico Mora Muy bien, compañero, un paso adelante Vamos a escuchar los comentarios de su presentación Tiene su fanaticada Adelante, mi querida Katia Palma Gracias, Cristian Perdón, Charlie, felicitaciones Hace una buena presentación Fresca, divertida, con mucha naturalidad Tu look me encanta, bien ochentero Para no ser de tu época Creo que le estás pegando muy bien Los gestos, los movimientos Del personaje De Federico Moura Felicidades, felicidades Gracias Cate, buenos comentarios esta noche Para los participantes, por favor, a su posición Ricardo, díme según